Es un placer para mí estar de vuelta aquí en la República Dominicana, en este magnífico lugar, para inaugurar el quinto encuentro del Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica, AIS-TEC. Nosotros hemos logrado fortalecer el AIS-TEC, institucionalizarlo dentro de la Organización Universitaria Interamericana como un programa permanente y eso nos da realmente posibilidades muy interesantes para desarrollar este sector. Así que quiero nada más terminar reconociendo y agradeciendo sobre todo el liderazgo de nuestro nuevo vicepresidente Owi Caribe, nuestro rector anfitrión José Armando Tavares y todo el equipo que lo acompaña. Les deseo una excelente jornada. Quedamos a la orden para continuar estas discusiones con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias.